Música Yo escribo una canción que era llena de lectura Y a ver si te hubieses a tu quiero que se mantaría el sombrero Si lo tengo, me paso el día fingiendo Clarificarme, convencerme que te quiero y no puedo Yo no puedo, aunque no quiero Clarificarme, me muevo a tu espalda para que me alentren por el sol Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y si no hubiera me sonido a tu no, la dejaste cicatrizando Tu mente en el corazón, y estás hecha de chocolate Por fuera y por dentro de un cartón y yo, no sé qué hacer Pero todo debería correr otra vez Música Música Los días sacarme tus besos del cuerpo y echarlos al fuego Y intento olvidarte, borrar tu recuerdo, pero es que no puedo Fingiendo, me paso el día fingiendo Clarificarme, convencerme que te quiero y no puedo Yo no puedo, porque no quiero Clarificarme, convencerme que te quiero y no puedo Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y si la vida me sonido a tu no, la dejaste cicatrizando Tu mente en el corazón, y estás hecha de chocolate por fuera y por dentro de un cartón y yo, no sé qué hacer Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y si la vida me sonido a tu no, la dejaste cicatrizando Tu mente en el corazón, y estás hecha de chocolate por fuera y por dentro de un cartón y yo, no sé qué hacer Y si la vida me había tratado, y tú viniste a mi lucha a pensar Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Muchas gracias, buenas noches La 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 Hey, who, who, who DO rahaa Hey, yo solo quierabasmami en mi vaso de berrón Tiro en el suspiro de tu ultimo adiós Tengo que Buddy joining al juego, fracasé en el amor Me faltan dos copas Hablar algo positivo en este mi fracaso Pensar que valgo más que lo que hay en mi vaso Sé que nadie nos prueba al amanecer Puedes ser un juego cuando dijiste que Vienes cosas en mi tortura cuando dijiste que Siento encantado de haberte conocido, pero adiós Y aquí me tienes contiente del tiempo Siento en el minutero de este mi reloj Y espera que vuelva, no quiero estar solido La vida es más bonita teniendo tu amor Y me tienes contiente del tiempo Siento en el minutero cansado de esperar Y espera que vuelva, no quiero estar solido La vida es más bonita de mi vida Fiel compañera de mi noche, soledad Me gusta imaginarla y jugar a pensar Que ya siguen conmigo y pronto volverá Yo necesito otra copa, necesito vida Mueve de ti, necesito conocer Sé que a mí mismo que puedo seguir sin ti Dejo de ser un juego cuando dijiste que Quiero empezar a ser mi tortura cuando dijiste lo siento Cantado Y aquí me tienes contiente del tiempo Siento en el minutero de este mi reloj Y espera que vuelva, no quiero estar solido La vida es más bonita teniendo tu amor Y aquí me tienes contiente del tiempo Siento en el minutero y cansado de esperar Y espera que vuelva, no quiero estar solido La vida es más bonita de mi vida Y al borde del abismo Llorando El libro de los besos Que me ha dado Mi alma por los suelos Y una copa en la mano Y al borde del abismo Llorando El libro de los besos Que me ha dado Mi alma por los suelos Y una copa en la mano Y al borde del abismo Llorando El libro de los besos Que me ha dado Mi alma por los suelos Y una copa en la mano Y al borde del abismo Llorando El libro de los besos Que me ha dado Mi alma por los suelos Y una copa en la mano Una copa de ron Y una copa en la mano 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 Y una copa en la mano